Parada, listo, empuja a Nacho Zureda. Empujamos fuerte. Empuja a Nacho Zureda. Por todo. ¡Uh! Mirá los zapatinis que tienen. Mirá esos PP. Mirá. No, mirá. Mirá, mirá. Eso es tremendo. Muy bueno, ¿eh? Mirá, mirá lo que es. Hablando de Roble de Eslabonia. Mirá lo que es eso. Muy lindo. Qué muebles, nene. ¿Te gustan? ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! Dale, eso tiene que superar dos pelotas. ¡Buena, mira! ¡Ah! Se le escapó la primera, va la segunda. Son cinco posibilidades. ¡Vamos! Eso, perfecto. ¡Ay, pero está muy abajo la pelota! Dale, 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 dale. ¡Uy, qué bien! Casi va la tercera. Tiene que meter dos. A ver, a ver, a ver. Tiene que meter dos. Dale, dale, dale. Eso. A ver, a ver, a ver. Eso. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. Ahí va. Ahora sí, ahí va. Ahora sí. Y ahora sí, ahí va. Ahí va. Y ahora ahí está, entra. ¡Vamos! Dale, dale, dale. ¡Eso! A ver. ¡Eh! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Si meten tres, gana ella. Muy bien, ¿eh? Ahí va. A ver. ¡Excelente! ¡Una más! ¡Una más! Dale, dale. A ver, a ver, a ver. Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso, 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 eso. ¡Señoras, señores! ¡Bravo! ¡Marcasoli! ¡Muy bien! ¡Marcasoli, mirá! ¡Vamos! ¡Mirá la repe! A ver, a ver, a ver. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¡Miguel Dánchez!